Voy a tratar de complacer ahí a todos los que nos están solicitando sus canciones. Andamos bien fríos y aparte ahorita el Zuki nos acaba de llegar con un avión helado. Si salen callos, pues ni modo. Vamos a empezar con la de... Estoy aquí. Estoy aquí. Ok, acapella. Acapella. A 1, 2, 3. A 1, 2, 3. Si tú piensas que necesitas de alguien y suspiras, pero sabes que no hay nadie y te preguntas que cuando llegarás. Si estás muy lejos o frente de ti está, por desamores no quieres enamorarte y estar sola sabes que no es saludable. Tarde o temprano lo tienes que intentar, yo estoy aquí para ofrecerte mi cariño y no veo por qué negar que hoy estoy aquí para decirte que soy yo. Esa persona que quiere vibrar el corazón, volverás a cuidar tu celular cada minuto, esperando un mensaje que diga te extraño mucho. Sabes van a cambiar tus emociones, pensamientos y que regresarán todos tus sueños y proyectos. Volverás a sentir maripositas en tu cuerpo, estarás convencida que el amor a ti ha vuelto. Solo deja, por favor, te pegué un beso, lo demás ya está resuelto. Hijo de, apládate, amigo. No, hombre, no, hombre. Ahí está una, la otra está de... Ok, antes de, déjame, Leo dice por aquí nuestro...